Bueno, los videos de Paula siempre nos dan recomendaciones como para tratar de paliar, tranquilizarnos, buscar opciones para dentro de esta cuarentena no movernos de casa. Vamos hablando de entrar a ingresar a una de las profesiones que indudablemente es una de las que más golpeadas está. A ver, si uno toma profesiones, rubros, a nivel económico en el orden mundial y dice el peluquero, aquel que no puede ejercer su profesión porque tiene que tener las puertas cerradas, ¿cómo se organiza? No puede ir a la casa porque no le van a abrir la puerta, no puede recibir en su casa porque están en cuarentena, no tiene a quién esperar en su negocio, los costos le siguen, el alquiler sigue corriendo, en el caso que tenga, por supuesto, todo un lugar para atender a su población o a sus clientes. Entonces, bueno, ahí vamos a tomar contacto con Emiliano Intervenuto, que es nuestro corresponsal en Buenos Aires, para hablar un poquito acerca de una de las profesiones más castigadas, ¿no es cierto, Emiliano? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Horacio, buen día, ¿cómo estás? Saludamos a toda la audiencia. Y sí, como vos decís, el rubro peluquerías es uno de los que más está afectado y sobre todo peluquerías que tienen que ver con peluquerías de barrio, donde tienen su clientela y no pueden trabajar hoy, ¿no? Las grandes peluquerías, digamos, pueden tener un sostén económico a largo plazo, pero las de barrio son las más complicadas. Y estamos con Marcelo Olmos, él tiene una peluquería en Parque Chas, Parque Chas es un barrio de la capital federal, que nos va a contar su realidad, cuál es la realidad de él hoy en esta cuarentena. Marcelo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juliano. Hola, buen día para todos. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. Horacio Mogli te saluda. ¿Cómo estás? Gracias, un placer. Igualmente. En el medio del dolor y las necesidades, siempre aparecen las ideas creativas o el ingenio. A ver, contanos un poquito cómo te estás manejando, Marcelo. Exactamente. La verdad que sí. Ante esta situación, a nosotros se nos ocurrió contactarnos con las clientas, que obviamente ellas mismas nos hablaban y nos pedían, por favor, una solución, querían retocarse el color, querían verse mejor, sentirse mejor. Y una manera que nosotros encontramos para que esto pueda pasar es mandarles por varios medios, ya sea una moto, un auto, no quiero decir ninguna marca, pero sí conocidos como Uber, como Rappi, incluso hacen que nosotros podamos acercarles la exploración y de alguna manera la que puede, la que quiere aplicarse y por ahí sentirse quizás mejor, porque eso es uno de los grandes temas. O sea, ustedes brindan una especie de tutorial para que hágalo usted mismo en su casa, las mujeres puedan mantenerse bellas y no se depriman al verse la imagen un poco alicaída o con el tema de la tintura. Y, por ejemplo, nosotros los varones, ¿qué hacemos? ¿Tenemos alguna posibilidad de autocortarnos el pelo a aquellos que estamos en los medios de comunicación? Mira, las posibilidades están, siempre depende de cada uno, ¿no? Hay gente que realmente decide y tiene las ganas y la intención y realmente lo hace. Y si no, nosotros damos tutoriales también de cómo solucionar el peinado mediante el crecimiento. Claro. Bueno, ese no es mi problema. Crecimiento de pelo tengo muy escaso. Emiliano seguramente puede trabajar mejor este tema. Emiliano, adelante. Marcelo, te quería preguntar, durante estos días, ¿cómo te ves afectado? Vos tenés que pagar un alquiler, digamos, si bien sé que no tenés empleados, pero es tu día a día, digamos, es tu diaria. Sí, exactamente. De hecho, yo laburo en mi trabajo, es una peluquería indoor, puertas adentro, pero igualmente yo tengo que pagar el alquiler mes a mes, como todo el mundo. Sé realmente que también hay personas que la están pasando mucho peor que yo, pero lamentablemente y por suerte para mí, lo único que me atrasé es en el alquiler, pero sí te esperan, te dan un plazo hasta que esta cuarentena termine y en base a cuando termine esta cuarentena, te dan unos días más para poder pagar el alquiler. Es una solución, pero la verdad que se te junta igualmente con el próximo mes. Así que no sé cómo va a seguir esto. Bueno, esperemos que aparezcan algunas flexibilizaciones en lo que es el Gobierno Nacional de la República Argentina, en donde esta cuarentena administrada, como se le está llamando el Gobierno argentino a esta posibilidad de que aparezcan otros rubros de la economía que puedan abrir sus puertas, abarque a los servicios cuentapropilistas, entre ellos los peluqueros. Bueno, eso que se está hablando ahora y es parte de la información que se está tocando y es lo que estamos esperando todos, que por lo menos podamos atender a domicilio, es una solución para nosotros. Me imagino que en Buenos Aires, Emiliano, no solamente la actividad o el rubro que encabeza Marcelo está golpeada de esta naturaleza, otros rubros deben estar en igualdad de condiciones, ¿no? Todos aquellos que brinden un servicio, comerciantes, si me ocurren, textiles, deben estar atravesando preocupaciones similares. Es así y sobre todo las peluquerías, hace muy poquito salió una encuesta de una consultora y lo que más quiere la gente es ir a la peluquería. O sea, la realidad es que ni bien termina la cuarentena, ni bien la gente pueda salir, va a ir a la peluquería, quiere ir a la peluquería porque es una necesidad básica que tiene hoy la gente. La necesidad de verse bien, ¿no? De sentirse bien. Eso es lo importante que le da el estilista, que le da el peluquero y tiene que ver con el mimo, con el ego, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con, bueno, el poder sentirse, no digo atractivo, pero poder sentirse vivo, básicamente. Entonces la presencia es fundamental en ese sentido. Ojalá que mejore rápidamente la situación. ¿Estás haciendo algunas historias de Instagram que son bastante interesantes para aquellas mujeres, sobre todo, que quieren tenerse el pelo y no saben cómo, le hacen muchos consejos? Sí, exactamente. Hoy la imagen ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Hoy día la imagen nos sirve para todos. Entonces, desde ese lado me parece súper importante para cada uno. Bueno, nosotros lo que hacemos es eso, darles algunos tutoriales, consejos para que puedan arreglarse y verse mejor y sentirse mejor. Ahí estamos observando algunos de ellos, ¿eh? La verdad, te felicito. Está muy interesante, ¿sí? En la parte superior está Marcelo, que en vivo va otorgando tutoriales y ahí la gente a través de Instagram se va aprendiendo, va haciendo las consultas y él los va guiando directamente. Bueno, felicitaciones por buscarle un poquito la vuelta con Ingenio en este momento tan complejo. Muchísimas gracias, Marcelo. Un cariño enorme. Ayer la República Argentina, en Buenos Aires. Emiliano Intervenuto, muchísimas gracias también. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Emiliano Intervenuto, nuestro corresponsal desde Buenos Aires y desde Parque Chas, uno de los barrios porteños, aquellos 100 barrios porteños que tiene ni más ni menos que Capital Federal. Ahí estaba Marcelo Olmos, profesión estilista, uno de los rubros tan golpeados que tiene este cierre de posibilidades de trabajo. Señores, nos vamos a las noticias.